El grupo Escritores y Escritoras con Voz Propia celebró el fin de semana una brevena literaria con un recital poético y actuaciones de diferentes disciplinas, como danza, teatro, música y monólogos, entre otras, reuniendo a un elenco variado de artistas. Hay poetas de diferentes grupos literarios, está Escritores con Voz Propia, Colectivo Malagueño y Escritores de Málaga, también está el Taque Wayne de Estepona y Generación Espontánea de Fuengirola. Entonces hay un surtidido, como digo yo, de un poquito de aquí y un poquito de allí, y hemos hecho todo esto aquí, un plan recital en todo lo alto, todo vestido de blanco por hacer un poquito más místico. La he denominado primera brevena literaria. Sí, y esperemos que sea la primera de muchas más. La brevena literaria tuvo lugar en el edificio de asociaciones donde congregó a un buen número de personas interesadas en compartir este encuentro artístico multidisciplinar. El objetivo es atraer a la gente a la literatura y al mismo tiempo, como veis, hemos puesto cuadros, hay también artesanía de bronce de un artista local y también tenemos una bailarina de la danza del vientre que también nos va a hacer una exhibición. Entonces queríamos mezclar música, danza, todo lo que es el arte y cultura, hacer como una unión. También tenemos guitarrista para que sea así en plan bonito. La organización del evento contó con la colaboración de la Asociación de Fibromialgia de COIN que tuvo la oportunidad en esta velada de recaudar fondos para su actividad. Ellos han confiado en nosotros para poder colaborar con ellos y hemos hecho lo que buenamente hemos podido porque, claro, no teníamos ni idea de cuántas personas iban a asistir, ni cuántos, ni nada, el primer evento que hacemos y de manera de que, bueno, que salga lo que salga y que salga lo mejor posible. Y nos pede para decorarnos unas estatuas de bronce.